Muy buenas a todos magietes, soy Mian en un nuevo vídeo de un nuevo mod para el 1.7.10 El mod de Fernanfloo Debo decir que lo ha sido creado por un suscriptor que me lo ha pasado Llamado Mariano Pintos, así que un abrazo para él bien grandote Voy a pasar a enseñaros el mod, es un mod que Tiene, es pequeñito, pero está super chulo, nos agrega a un Fernanfloo salvaje por el bosque Que va a estar pues en modo salvaje, en modo agresivo Que si nos ve pues nos va a atacar Y además pues un par de herramientas nuevas, espada, armadura, etc, etc, vale Debo decir que aún tengo entendido que está en desarrollo O sea que aún está, digamos, va a someterse pues a algún que otro retoque Posteriormente si hay alguna actualización, digamos, del mod Lo añadiré en la descripción, vale, y os lo pondré en nuevo para que lo tengáis Sin ningún tipo de problema, de acuerdo Todo lo vais a tener aquí, debajo de la descripción Bien, voy a pasar a enseñaros todo lo que tiene este mod Que la verdad que está super chulo Muy bien, ahí lo tenemos Tenemos el diamante de Fernanfloo Básico para craftear todo lo que veis aquí, vale, todo Y el bloque este, que pues es un bloque Un bloque nada más, vale, no tiene nada especial Que se craftea con diamantes también, vale Aquí tenemos a Fernanfloo, que ahora lo sacaremos Tenemos la espada por este lado Y el pico por este otro Voy a cogerlo todo ya por aquí El bloque pues lo cogeré simplemente para enseñaroslo, vale A modo de que lo veáis y ya está Y vamos a ver La espada, madre mía El espadote, la verdad que está super chulo Me ha gustado un montón Y me gusta como queda en la mano La verdad es que se ve super bonito Me mola mucho, eh Y los tonos así amarillos, así chillones Madre mía, te sientes poderoso Nada más cogerla Pues nada chicos, la espada se hace pues como todas, vale Con dos diamantitos Y esto, esto aquí Uy dios mío, que me quedo sin voz A ver, el diamante Que es lo básico, digamos, para craftearlo Absolutamente todo, vale ¿Cómo se hace el diamante? Ahí lo tenéis Tenéis un par de métodos Porque esto de aquí no cuenta Esto de aquí no sé por qué está Porque el bloque se hace con diamantes Es un poco extraño Pero esto sí, vale Este es un poco complicado porque aquí te pide fuego Esto obviamente pues de creativo, creo yo Porque otra cosa no hay forma Eh, creo, vamos Que alguien me corrija si me equivoco Y, eh, este es el crafteo pues más Básico, digamos Que os va a servir, vale Un bloque de diamante Para cinco, eh Diamantes de Fernanfloo Está, es carillo Pero está muy bien, vale Porque la armadura ya vais a ver Que es super OP Tintes, verde lima Y tintes, eh, verdes normales ¿Vale? Estos tintes ya sabéis que se hacen en el horno Eh, introduciendo el cactus en el horno ¿De acuerdo? Os sale el tinte verde El tinte lima, eh, vale Iba a deciros con blanco creo Pero no estaba seguro Sí, con blanco Con tinte blanco Vale, de acuerdo Muy bien Pues así digamos que, eh Crafteamos el diamante Que posteriormente nos va a servir Para todo lo que veis aquí, vale Luego está el pico Que el pico es, eh Pues bueno De igual la forma Todas las formas vais a ver Que son exactamente Pues las básicas de siempre, vale Que no tienen ninguna cosita extraña Ni nada malo, vale Eh, y se hace pues con tres aquí Y luego una vaca espontánea Porque ella es así Aquí tenéis la armadura, vale Tal cual Veis que todo es exactamente igual, vale Yo simplemente os lo enseño Para que lo veáis Por otro lado El casco A mí me crashea Vale El chico que ha hecho el mod A mí me ha dicho que a él no le crashea Pero a mí sí Entonces, bueno Os dejo la duda De que os pueda crashear Eh, pero bueno Imagino que esto Se irá, como digo Pues arreglando Y lo tendréis en la descripción Si se arregla Yo lo actualizaré Y lo pondré en la descripción Vale, no tengáis ningún problema Por eso Eh, así que yo de momento No me lo voy a poner Pero Aun poniéndose el resto de armadura Vais a ver Vamos a ponernos en No, espérate Así que lo tengo aquí el Ney En survival Que me llena toda la armadura completa Voy super chetado Vamos a hacer de día Ahí estamos Perfecto Me da la sensación de que se hacía de noche No estoy seguro Pero bueno Eh, aquí lo tenéis Vale Como digo No tengo el casco Pero imaginaos Ya con el casco sería el de leche La maldita clave Tío Es que La verdad que va súper Súper chetado No sé si más adelante Se le meterá alguna propiedad A la armadura O algo así Súper guay De la muerte Pero de momento Está súper genial Me mola mucho Y bueno Como veis La estética Pues es Eh, bueno Como la de diamante O la de iron La normal Pero en verde Todo es así Con tonos verdes Y está Está súper No sé Me mola Eh, el pico Por cierto Que no os lo he enseñado No pica Mira aquí Anda, mira Me he hecho a DLD No pica Pica yo creo que como uno de diamante ¿Lo tenéis? Sí Yo diría que pica como uno de diamante ¿No? O tal vez un poquito más La verdad que pica rápido Pica rápido Estoy encantado Tiene que ser la hostia Maldita La maldita clave Pues nada Y la espada Como habéis visto Tiene 26 de daño Cosa que está Increíble Está increíble ¿Dónde está nuestro Fernanfloo salvaje? Que seguro que estáis deseando Verlo Pues aquí está Y viene a atacarme Porque es salvaje Tiene muy mala leche Pero es buena gente Es buena gente Tengo que decir que Ya sabéis que Pues el mod obviamente Está hecho del cariño Y Y nada Y con respeto ¿Vale? Que no Que nadie se enfade Ni nada Porque ahora voy a tener que Darle un toquecito de gracia A Fernanfloo Pero es para ver Que dropeo tiene ¿Vale? Uy, que me mata Que me mata Vale ¿Veis que con la armadura No me quita Casi daño? Me quita medio corazón ¿Pero por qué? Porque la armadura es Hiper chetada ¿Vale? Eh, vamos a ver ¿Lo matamos? De momento tiene solo 20 de vida Pero creo que también Se le va a aumentar Y te da un disquito de música Oye, para tu cuerpo Para tu body Para que lo disfrutes Me estoy quedando sin A ver un momentito Eh, comida por favor No quiero coger nada más Que prefiero solo comida De momento Porque no quiero que me Uy Que distorsione digamos Lo que me quite Eh, Fernanfloo Así que vamos a ver Quiero hacer una Yo quería hacer una prueba Con vosotros Imaginaos que tenéis Una armadura de iron Tal cual, ¿Vale? Hasta que no consigáis La armadura Eh, pues Esta super OP Porque entiendo Que cuesta bastante Por lo que estoy viendo Se gasta bastante rápido Eh, también Se gasta bastante rápido Aquí hay que meterle Una irrompibilidad Rica, rica Vamos a ver Si quitamos esto Y nos ponemos una de iron ¿Cuánto nos quita De un toque? ¡Ostras, chaval! ¡Mucho gol! ¿Cuatro corazones? Está muy fuerte Fernanfloo, eh Hay que decirlo Está tremendamente Tremendamente fuerte Fernanfloo Pues para que veáis La diferencia, ¿Vale? La verdad que la armadura Está muy OP ¿Y qué pasa si me pongo La de diamante? A ver Vamos a ponernos esta por aquí Ya a modo de prueba Vale A ver cuánto me quita Ay, me falta Mira uno Me falta uno Vale Me ha quitado dos corazones Uy, que rompo las flores No rompamos las flores Que quedan muy bonitas Ahí estamos Eh, dos corazones Con armadura de diamante Y con armadura Eh, de Fernanfloo Solamente me quita Un corazón O sea que Es como el doble de potente Podríamos decir Que la armadura de diamante Y, ojo Que me lo he puesto sin el casco, eh Si me pongo el casco ya Es que lo peto Chaval Pues nada chicos Simplemente para que vierais Un poquito la diferencia Entre unas armaduras y otras ¿Vale? Para que os hagáis una idea De lo que protege La verdad es que está súper bien Eh, es una armadura muy chetada Y lo bueno es que no es un material Que tengamos que ir por ahí buscando Sino que Nosotros mismos Podemos craftearlo ¿Vale? Con el diamante ¿Veis? Hombre, obviamente Sí que necesitamos muchos diamantes Pero la verdad que la armadura Bien lo merece, eh Porque es súper, súper guapa Y por aquí tenemos el bloque Un bloque que podremos utilizar Pues Como decoración ¿Vale? Si queréis Pues a modo de decoración Me recuerda un poquito al Como a las casas así Eh Irlandesas Creo que son, ¿no? Las que tienen los tréboles Así en verde Y son verde Eh, no sé Cosa mía A ver, lo quitamos Ahí está Ah, y la dureza Bueno, está bien Está bien Pues está guapo Me mola, me mola mucho Y nada, chicos Eh Eso es, digamos El daño que te quita Los discos de música Que te da de momento La espada también Que está súper, súper chula Pero ¿Qué pasa? Uy, el pan que me lo he quitado Sin armadura O sea Imaginaos que os coge por el mundo Sin armadura Que acabáis de empezar Porque además sale De forma salvaje ¿Vale? Fernanfloo Como digo Os va a salir aleatoriamente por el mundo Tiene un espaguneo Que os lo vais a encontrar De tan en tan O sea Costará encontrarle Pero Eh Y Ah, por cierto Y sale solo de noche Vamos a hacer de noche Y voy a ver si encuentro alguno por aquí Para que lo veáis Sale solo de noche Así que de día En teoría No os lo vais a encontrar Es como si fuese Pues un enemigo nocturno Madre mía Hay que Fernanfloo Y es un juguetón Es un juguetón Le va Le va La noche A ver Por aquí no hay ninguno Pero vamos Como digo Daréis una vuelta Y Mira, mira Allí hay uno ¿Veis? Pues nada Simplemente para que vierais Mira, ahí hay otro Que sale Que sale Que no Mira Por allí veo otro Allí veo otro Pues mira Genial, eh Genial porque tenéis más de lo que pensaba yo Pero bueno Tampoco es que salgan muchos, muchos Y eso me gusta Sale, pues No sé Como te puede salir un esqueleto O como te puede salir cualquier otro mob ¿Vale? Está muy bien La verdad que está genial Ok, bajamos Que se quemen todos los zombies Eh Quería enseñaros Lo que quita Uy A ver si cogemos esto Me quito el creativo Vale, perfecto Vale, y ahora vienen a por mí los zombies Maldita sea Morid, morid Vale Quiero que veáis Lo que quita Sin armadura Porque Os vais a quedar Locos Vale, espérate Voy a hacer una cosa Vamos a coger una cama Ahí estamos Y vamos a dormir Eso primero Porque no he hecho Voy a aparecer por ahí por el mundo Y no quiero Quiero aparecer aquí Vale Genial Hecho esto Y no vamos a romper la cama Porque si la rompo no hacemos nada No estoy en creativo Vale Vais a ver, eh Mirad la vida Puh Venga, hasta luego O sea Te mata de un Golpe De un No, no, no No, maldita sea No me da tiempo Me da tiempo Vale No, no, no Ok, ok Creativo, creativo Vale Te mata de un golpe Así tal cual Lo habéis visto O sea Está súper OP Pero nada chicos Aquí termino Este Esta review Digamos de este mod Vale Espero que os haya gustado un montón Que no Bueno, que nadie le haya molestado El hecho de que haya tenido que matar a Fernanfloo Pero ya sabéis que Obviamente Pues no es Fernanfloo Es solamente un mob Y es para enseñaros el dropeo que tenía Vale Simplemente Así que nada Eh Como digo Pues espero que os haya encantado Ya sabéis que un pequeñito like Y si comentáis O compartís Pues se agradece muchísimo De verdad Eh No es obligatorio Pero se agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Y hasta pronto Chao chao ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Hoo!